Música Soy 100% anticomunista desde que tenía un año cuando mataron a mi abuelo en la calle Martín el coronel el de ahí soy anticomunista los comunistas mataron a mi abuelo Bairón Lima está dispuesto a ser la bandera de la ultraderecha de la derecha radical para meter también gente de la guerrilla que participó como ideólogos como combatientes en la guerra y ese es el mensaje para el ministro de gobernación Bingo López Bonilla porque el bingotón lo va a jalar preso a Estados Unidos así como la muchachona que se entregó en Bama que no crea que no saben los gringos que él recibió dinero que él permitió aterrizar avionetas que él permitió entrar barcos que él permitió poner gente a doble en el aeropuerto internacional para sacar dinero a Panamá para entrar droga en vuelos charter etcétera 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 Pingo Lobo lo va a jalar a Estados Unidos o tal vez se va a venir preso a una de las cárceles donde yo ya caminé y López Bonilla no tiene la misma resistencia que tiene Bairón Lima la huelga a nivel nacional de hambre de las 22 cárceles porque la comida que da el hijo del ministro López Lemus es de mala calidad es la mitad de lo que daba la otra empresa va a venir el paro de todos los guardias del sistema penitenciario porque él les prometió aumentarle dos mil quetzales a su salario y no lo ha hecho vamos a ver ¿quién tiene más voz y voto? si Mauricio López Bonilla con su liderazgo de ministro de Guadalajón o Bayron Lima olía un preso metido en una batulina cero del cuartel general porque no no permiten cortabuñas no permiten rasuradoras no permiten espejo yo hasta aquí me había dado la cara y me dijo que bonito soy eso fue lo que dije cuando me veía con barba nunca me había visto ni había visto lo que tenía de Blancala la barba pero entonces como él no me permite a mí nada tuve hasta los 12 días visita de mis hijas menores de edad y no las dejaron entrar porque tenían que ir con la mamá